Establecer qué infraestructuras y qué red social público concertada queremos para 2020 es el fin de la Estrategia Social 2020 que ha anunciado el presidente regional que se unirá a una potente revisión normativa y a la actualización del ordenamiento. Pero lo que más me importa es que fijemos entre todos los parámetros, las coordenadas de una Estrategia Social al 2020 que establezca claramente qué queremos encontrarnos de red de infraestructura social en ese año. El máximo representante del Ejecutivo regional se ha referido también al cumplimiento del déficit y la financiación autonómica que se recibe del Gobierno central y se ha alineado con la opinión de su homólogo en Castilla-León, calificándola de insuficiente. Que nosotros vamos a esforzarnos en cumplir los objetivos de déficit no por caerle bien al Gobierno o al ministro de turno, sino porque creemos que las administraciones en general tienen que acomodar sus ingresos a sus gastos, pero que también tienen que generar ingresos. Nosotros no estamos recibiendo del Gobierno de España, ni de este ni del anterior, lo que necesitamos para la sanidad pública, ni para la educación pública, ni para los servicios sociales. Por otra parte, García Page ha aprovechado para mandar un mensaje de tranquilidad a los funcionarios públicos de la región, ya que ha asegurado que defenderá las decisiones tomadas, como el retorno a las 35 horas, y que dotará de un marco legal a los procesos de oposiciones puestos en marcha. Para los miles y miles de personas que están ya estudiando para sacarse una plaza de funcionario en la enseñanza pública, que no va a haber ningún tipo de discusión, porque estamos dispuestos a asegurar incluso legalmente el proceso de oposiciones que hemos puesto en marcha. Page también ha insistido en la jornada de trabajo que ha llevado a cabo hoy en Albacete, en la intención del Gobierno regional de que las convocatorias de oposiciones que este año hay en educación, se extiendan a la sanidad y el resto de administraciones.